Tú en mi mente Tú en mis sueños Tú te llevas el alma mía Porque tú no entiendes Que sin ti no puedo respirar Que me falta el aire si no estás Por eso vuelve Que ya no puedo estar sin ti Sin ti la vida no es vivir Regresa pronto junto a mí Vuelve Que se marchita mi existir Sin ti no hay lluvia, no hay mar, no hay cielo Los días no existen si no estás aquí Tú, mi universo, tú Mi estrella tonta perdida Tú, mi planeta, tú Desintegraste mi vida Porque tú no entiendes vida Que sin ti no puedo respirar Que me falta el aire si no estás Por eso vuelve Que ya no puedo estar sin ti Sin ti la vida no es vivir Regresa pronto junto a mí Regresa pronto junto a mí Oh, vuelve Que se marchita mi existir Sin ti no hay lluvia, no hay mar, no hay cielo Los días no existen si no estás aquí Por eso vuelve Por eso vuelve Que ya no puedo estar sin ti Sin ti la vida no es vivir Regresa pronto junto a mí Oh, vuelve Que se marchita mi existir Sin ti no hay lluvia, no hay mar, no hay cielo Los días no existen si no estás aquí Vuelve Que ya no puedo estar sin ti Sin ti la vida no es vivir Regresa pronto junto a mí Oh, vuelve Que se marchita mi existir Sin ti no hay lluvia, no hay mar, no hay cielo Los días no existen si no estás aquí Por eso vuelve Que ya no puedo estar sin ti Sin ti la vida no es vivir Regresa pronto junto a mí Oh, vuelve Que se marchita mi existir Sin ti no hay lluvia, no hay mar, no hay cielo Los días no existen si no estás aquí ciré mi existir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.